Hola, ¿qué tal? Les habla Mike y hoy les voy a hablar de esta vía que se llama La Tatuada y está en San Sebastián, Tutla, en Oaxaca. Y bueno, hace un fin creo, fuimos, porque mi amigo Pastor tenía que tomar dos días de vacaciones obligados en su trabajo y pues ya, pues qué mejor que ir a Oaxaca, a San Sebastián. Y nos tocó súper bien que está totalmente vacía la zona, así que pues ya estuvo bastante correcto de distanciamiento social. Y bueno, esta vía, les digo, es un 9 que armaron entre un escalador que se llama Fede y otro que es este Raúl. Y bueno, se llama La Tatuada porque el chico Fede tenía una novia, creo que era francesa y que estaba tatuada. Entonces pues ya, este fue una vía en honor a su novia, me parece. Y bueno, se encuentra en el segundo sector de San Sebas casi al final. Y pues estaba bastante interesante. Es un 9 de pies, no de manos. Entonces eso es lo que la hace curiosa, ¿no? Si te quieres ir como que jaloneando con las manos, pues no, no se puede. Es más bien de ir pisando con calma. Y como punto 2 interesante que hice en esta vía fue que la hice en solo autoasegurado, ¿no? Entonces ahí si vieron, en la primer placa lo que tenía era el fin de cuerda, digamos, y estaba ahí amarrado. Y de ahí sale hacia el grigrí. Y el grigrí pues lo tengo yo puesto. Y bueno, aquí en esta segunda placa estoy poniendo un ballestrinque para que sea pues la redundancia, ¿no? Estoy amarrado a dos placas. Y ya de ahí pues es cuestión de ir subiendo y vas poniendo tus cintas y todo normal, ¿no? Aquí el tema es que necesitas pues gestionar un poco bien la cuerda en el sentido de que te tienes que dar la cuerda suficiente para llegar hasta la siguiente placa, ¿no? Y poder chapar. Porque si no, pues a la hora que llegas o conforme vas caminando se atora el grigrí. Y esto me pasó un par de veces, ¿no? De hecho esta era la primera vez que hago esto. Y fue después de en el caño de ver al José cómo armó el 10C creo, el de Solaris Pisto. Vi su técnica y pues ya decidí emplearla, ¿no? Entonces pues sí, creo que todavía se puede mejorar la estrategia. Yo ya después de ver el video lo que haría sería en las primeras dos cintas, usaría cintas pero de rosca y ahí pondría la cuerda, ¿no? Para que tenga un poco más de libertad para moverse esos mosquetones en vez de directo a la placa. ¿Y qué otra cosa haría? Bueno, lo que he visto también que hacen las personas es que le taladran un agujerito al grigrí en la O donde dice Climbing Only, abajo en la O le hacen un agujerito para poderle poner un coordinito y con una cinta te la pones al pecho y de tal manera que eso va al coordinito para que el grigrí esté siempre como paradito. Y pues en caso de vuelo el coordinito se rompe y el grigrí como está bien parado pues es más posible que se active, ¿no? De todas maneras pues aquí la idea no es escalar a límite, límite porque pues sí está cañón y es nada más como otra manera, ¿no? De vivir la escalada. Y pues sí, al menos en lo personal me gustó bastante hacer el 9 de esta manera, como que estaba totalmente en el momento, ¿no? No había espacio para pues como para pensar en otras cosas, para distraerme, entonces eso estuvo muy chido. Sí, sí me gustó. Es como otra experiencia totalmente, como diría el José Iniguez, entras a otro estado de conciencia cuando estás escalando de esta manera. Es como una especie de super meditación, por así decirlo. En fin, grabé otro video de un 10, voy a subir la otra semana acá y actualmente ando trabajando un 11 y quiero también trabajar un 12 en el texistele, así que esperemos pronto grabar esos. Y en Oaxaca estuve intentando una vía que se llama La Torre, que es un 11BC. Era B oficialmente, pero se ve que se le cayeron algunos agarres y yo pienso que ahorita actualmente es un C. Y pues le di mi pegue a vista y volé justo en el crux. Y ya el otro día lo quise volver a hacer, pero ya no tenía yemas en los dedos. Así que será para mi próxima visita a San Sebas. Grabar eso, espero que salgan. Y bueno, pues los dejo con el resto de la escalada. Creo que está bastante divertida verla así, pues con el audio original. Y bueno, por cierto, creo que ayer justo llegué a 600 suscriptores, así que muchas gracias a todos los que ven los videos. Es bastante chido así, sobre todo en Puebla así, que luego me llegan a decir ah, reconocí tu voz de los videos, tú los grabas, ¿verdad? Y yo sí, sí, a huevo. De hecho ayer había un güey en el Texas que había ido de la Ciudad de México y había ido por los videos, ¿no? Se había enterado. Y ella me dijo, ah, no, no, tú grabaste los videos. Y así, sí. Así que eso estuvo, estuvo con Torro. Así que bueno, por más videos y a seguir subiendo el nivel de la escalada en Puebla, ¿no? Bueno, de dar a conocer la escalada en Puebla más bien, porque hay muchos lugares muy bonitos que yo creo que están pues bastante secretos, ¿no? Y hay más allá de Puebla, ¿no? Más allá de solo Pericos. Pues se trata de ir conociendo y compartiendo, ¿no? Para que crezca esta comunidad. En fin, nos vemos pronto y que estén muy bien. Chao. ¡Suscríbete! 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 Creo que ya no hay nada hasta las cadenas. ¡Suscríbete! 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 Ciencias de la Tierra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!